En el programa Ecosistemas y Recursos Naturales se encuentran las líneas de investigación para la búsqueda de inventarios de microorganismos de la región abasónica, así como para la valoración de esta diversidad. Es así como el Instituto Sinchi ha hecho muestreos a lo largo de la región en diferentes ecosistemas para el aislamiento y conservación de cepas con potencial en bioremediación y con potencial para la producción de sustancias bioactivas con aplicación en campos como la biotecnología. La región amazónica es uno de los inigualables ecosistemas colombianos que posee una gran diversidad biológica de fauna y flora, así como de microorganismos. Desde el Laboratorio de Biotecnología y Recursos Genéticos ubicado en la sede de Enlace de Bogotá, trabajamos en el estudio de recursos genéticos amazónicos de plantas, animales y microorganismos. En particular exploramos el microbioma de diferentes ambientes amazónicos. Los microorganismos incluyen protozoos, microalgas, hongos filamentosos, levaduras, virus, arqueas y bacterias. Lejos de ser una masa microbiana pasiva, estos disminutos organismos son elementos clave que han dado forma al pasado de la Tierra y ejercen una enorme influencia sobre nosotros y los diferentes ecosistemas que habitan, pues llevan a cabo funciones esenciales en los entornos en los que viven. En general, la vida microbiana regula y mantiene los procesos geofisiológicos del planeta, haciendo que se mantenga el balance que sostiene la biosfera. No se podrían tener bosques, páramos, sabanas y manglares y demás biomas sin la presencia de bacterias, hongos, protozoos, algas y virus. A partir de los estudios de diversidad e inventarios realizados en la región amazónica, se han identificado y conservado microorganismos asociados a los ciclos bioquímicos del fósforo, carbono y nitrógeno. A medida que conocemos la diversidad microbiana en la región amazónica, nos damos cuenta de las actividades sorprendentes de las diferentes especies microbianas que habitan este ecosistema. Es necesario explorar su servicio ecosistémico y aprovechar sus capacidades metabólicas para abordar uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro planeta hoy en día, como es el caso de la contaminación por metales pesados, entre ellos el mercurio, y también la necesidad de encontrar nuevos compuestos bioactivos con aplicaciones en sectores como el farmacéutico, en cosmética, salud, a nivel industrial y por supuesto el ambiental. La bioremediación es una alternativa que permite disminuir la concentración, inmovilizar o eliminar contaminantes presentes en diferentes tipos de ambiente, con el fin de restaurar el ecosistema a su condición original. La bioremediación utiliza activamente microorganismos o plantas y sus mecanismos biológicos. Estos mecanismos incluyen la reducción, la inmovilización, la volatilización y la acumulación. Las enzimas microbianas están involucradas directamente en las transformaciones o degradación de dichos contaminantes. La eficiencia depende de varios factores como la magnitud, la toxicidad y degradabilidad de los contaminantes. Es conocido que los microorganismos nativos tienen la capacidad de adaptarse y eventualmente llegar a degradar o transformar cualquier compuesto sin la existencia del ser humano. Sin embargo, esta adaptación requiere la presencia de ciertas condiciones ambientales y su ausencia puede limitar parcial o totalmente la actividad biológica. Y es ahí cuando los investigadores juegan un papel fundamental en la optimización del proceso, ya sea mejorando las condiciones ambientales por bioestimulación, aumentando la población de microorganismos por bioaumentación o manipulando genéticamente los microorganismos para la degradación específica de algunos compuestos químicos. Desde el Laboratorio de Biotecnología y Recursos Genéticos desde el año 2016 hemos realizado estudios del impacto que tiene el mercurio en diferentes tipos de ecosistemas, en aguas, sedimentos y suelos de bosque. Allí hemos realizado estudios del impacto que tiene el mercurio en las comunidades microbianas y también hemos realizado el aislamiento de microorganismos resistentes a mercurio. Con esto pretendemos aplicar una tecnología de bioremediación efectiva que pueda ser utilizada en suelos amazónicos contaminados con mercurio. Desde el Laboratorio de Biotecnología y Recursos Genéticos se busca aprovechar el potencial metabólico de los microorganismos que hacen parte de las colecciones establecidas durante el desarrollo de los inventarios de diversidad biológica de la región amazónica. Aprovechar ese potencial metabólico de los microorganismos implica la utilización de diversas herramientas, entre estas la secuenciación de nueva generación y el uso de herramientas informáticas que permiten el análisis de genomas microbianos proporcionando un vistazo de esos tesoros ocultos que se presentan como grupos de genes biosintéticos para la producción de compuestos potencialmente valiosos y que aún no han sido detectados. La mayoría de estos genes permanecen silenciosos en condiciones de laboratorio y deben expresarse o activarse cambiando las condiciones de cultivo o mediante expresión heteróloga para asegurar la producción de los metabolitos secundarios en cantidades suficientes que permitan determinar su estructura y realizar diferentes pruebas biológicas. Pronto se abrirán nuevas posibilidades para el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos a partir del aprovechamiento de ese potencial genético de los microorganismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!